Bueno, pasaron 31 años, yo no sé si estabas en Vox o en dónde estabas, y volviste de vuelta. El último había sido de Lanare y este de Vaca. Bueno, felicitaciones Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Esto que agradezco a la gente que me acompañó, a vos, que ya lo dije y lo destaqué, que siempre me has acompañado, que hace poquito me diste una alegría a Barro mandándome esa nota del primer remate que habíamos dado acá. Y bueno, sí, volví a amartillar. Es una de mis pasiones, amartillar, pero bueno, no se puede hacer todo. Predicar y andar a precesión no se puede. Hoy, porque Víctor tuvo un inconveniente, tuve que amartillar yo, pero bueno, creo que salió, creo que la gente más o menos se divirtió, con mis errores. Así que bien, gracias a Dios, Víctor. Ricardo, 900 animales que se suman a lo de los primeros días, me parece que lindo mes de febrero para la firma. Sí, 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 sí. Nosotros empezamos a dar el mar, como habíamos dicho el otro día, pero bueno, se fue, se fue formando la oferta y decidimos dar el remate con una hacienda. Ah, una novilla, una hacienda, muy buena, muy buena. Muy poca hembra, pero muy buen macho, muy buen macho. Se empezaron a salir las cabezas. Sí. Con una punta de lo que es la invernada, yo digo que no es el ternero con la larga, es el ternero de ahorro, porque ahí está el ahorro del productor, me parece. Claro, ha aparecido la nueva figura, la recría, que hacía años que no la teníamos, hacía años, hace 30 años, o 31 años, acá en enero se daban los famosos remates de enero, ¿no es cierto?, que se daban acá y en la Casa Lago, la Casa Llega y la Casa Lago daban, que eran todas las filas de novillos. O sea, que había una figura del recriado, que hoy había desaparecido y ahora ha vuelto, ha resurgido, que me parece muy bien, y que la ganadería para tener kilos lo necesita. En algún momento se le llamaba el ternero mamón, el de la cabeza de Rao, de Azul, de todos estos lados, que pesaba 260, 270. Bueno, y me parece importante, se agrandaron todos los remates, pero ustedes agrandaron con invernada, no con hacienda para faena, porque hoy había solamente 190, 200 a la faena. A la balanza, sí, 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 con invernada, sí, y el remate pasado pasó lo mismo, también. El pasado tuvimos 1.300, me parece que era una cosa así, y había 150 gordos nomás. No es mucha zona de gordos esta, o sea que acá el consumo y novillo no hay normalmente, siempre lo que hay es la vaca, como buena zona de cría. Ricardo, tiembla Mones Cazón, me parece. No, 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 no. Le agradezco que no haya venido porque me animé a rematar. Claro, que venga, que venga. Gracias, gracias Ricardo, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.